¿Preguntas? Buenos días, alcalde. Soy Fátima de Europa Press. Buenos días. ¿Querías saber si nos podría... ¿Me escucha? Sí, 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 Fátima, sí, sí. ¿Querías saber si nos podría concretar un poco más las principales partidas del discurso que nos acaba de comunicar? Eso toca el lunes. El lunes te concreto las partidas. Más preguntas. Sí, alcalde, hola. Buenos días. Yo le quería preguntar por la biblioteca de Teix. Ayer se va a manifestar un grupo de personas para reclamar esa constitución. Se había anunciado que estaría finalizada para el año que viene, para 2022. No sé si nos puede indicar en qué estado está esa biblioteca y si nos confirma... Lo primero que tengo que decir es que aquí gobernó el PP y no hizo ninguna biblioteca en Teix. Gobernó el bloque que ahora se manifiesta y no hizo ninguna biblioteca en Teix. Yo lo voy a hacer. Esto es lo primero. ¿De acuerdo? Porque claro, los que gobernaron y no hicieron, hombre, deberían quedarse callados. Sí, sí, la vamos a hacer. Y claro que estamos en ello. Y sabéis que ya nos dieron el edificio. Sucede que el edificio no vale. El edificio actual hay que tirarlo entero y rehacerlo entero. Porque cuando se fue a comprobar la estructura del edificio, el edificio no se sostiene. No se sostiene por una biblioteca, claro. ¿Verdad? Y por tanto, eso requirió de una tramitación adicional y ulterior. Por tanto, haremos una gran y magnífica biblioteca en Teix. Gran y magnífica biblioteca en Teix. Ya estamos haciendo el proyecto. Pero claro, el proyecto que inicialmente contábamos con una remodelación, cuando estudiamos el edificio, no se puede hacer con una remodelación. Hay que derribarlo y hacerlo entero. Tenemos los recursos. El gobierno de Pedro Sánchez nos entregó y nos autorizó ya tirar el edificio. Por tanto, ya es nuestro. Y tenemos la memoria. El bloque no hizo ni una sola biblioteca en esta ciudad y gobernó esta ciudad. El bloque no hizo ni una sola biblioteca en esta ciudad y gobernó esta ciudad. Por tanto, algunos hablar sí, hacer no. ¿Más preguntas? Buenos días, alcalde. Buenos días. Yo quería preguntarle sobre su opinión acerca de que el jurado de institución número 5 haya electo dirigencias por el tema de los descansos de los poderes numerosos. Mi respeto a la justicia. Más cuestiones. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Gracias por ver el video.